Mi percurso en el mundo del vino empezó en 1986, ayudando a mi padre en su bodega, en Bordeaux, en Francia. Mi padre hacía vino desde siempre. Nací en Sudáfrica, en Stellenbosch, entonces también en la meca del vino. Y bueno, fue a partir de ahí todo el resto de esa historia. Los pasos fundamentales en bodega oceánica, aquí en José Ignacio, son con una filosofía de probar, de llevar el viñedo, la uva, hasta la copa, la botella. Para lograr este trabajo, el equipo es fundamental. Hay que entender que el vino no es hecho por una persona sola. Son lo que podan en invierno, en el frío, en la lluvia, lo que están cosechando en el pleno sol, la humedad. La gente realmente que trabaja en la tierra, que trabaja en la oficina sin techo, se puede decir, son realmente fundamentales para que después la uva, la fruta, entre en la bodega en las mejores condiciones posibles. Y buscando también esta identidad marítima, porque somos a 10 minutos de José Ignacio, del océano, y lo que estamos buscando es que se transmite esta nota salina, esta nota marina, se puede decir, en los vinos. Y sale. Entonces no es un cuento tampoco, sale de verdad. Es realmente probar de capturar el alma del lugar, si se puede decir, y envasarla. Gracias. 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 Gracias.